¿A qué hora vino mi esposa? ¿Quién, Doña Lidia? Sí. No vino por acá. ¿Cómo que no? No. Entonces, ¿quién se llevó el veneno para ratas que tenía preparado en el laboratorio? No sé. Jorge, ¿vos sacaste un veneno para ratas? ¿Yo para qué quiero veneno para la rata? ¿Veneno para la rata, dijiste? Sí, estaba en un frasco de recetas. Lo preparé y me olvidé de colocarle la etiqueta de veneno. ¡La moto! ¡La chica! ¿Qué fue lo que le dije a la chica? Un frasco que había en el laboratorio. No. No puede ser. ¿Qué? No, yo no. Yo no. ¿Dónde está la chica ahora? ¿Dónde está? Se acaba de ir. ¿Y dónde está ahora? Hay que hacer algo. Esa chica puede morir en cualquier momento. Es un veneno muy potente. Bueno, bueno. Calma. Tranquilos. Hay que pensar con serenidad. No ponerse nervioso. Eso no conduce a nada. ¿Están tranquilos? Sí, sí. Yo no. Soy un asesino. Estoy preso por asesino. Igual que papá. ¡Papá! Bueno, tenía tantas ocurrencias, pero hay algo que quedó en el recuerdo de muchos de los que lo queríamos. Bueno, en el año 76 comienza el nuevo ciclo del chupete. Ajá. Y en el primer programa, como una ocurrencia, no sé si habrá sido del productor, creo que era Sofovir, creo que estaban ahí. Ajá. Se les ocurre la idea de anunciar que había desaparecido Alberto Olmedo, que no se podía realizar el programa, que originó. Lo que me acuerdo era que anunciaron eso, y claro, en mi casa el teléfono no paraba. Los vecinos venían a tocarnos la puerta. Y entonces, mi papá no sabía que se iba a armar ese revuelo. Hasta que tuvo que decir que era una broma, y todo el mundo se le fue en contra, tanto que levantaron el ciclo después. Levantaron el ciclo, sí, sí. Sí, fue una bromita demasiado pesada. Claro, pero después creo que ese mismo público... Después que se le fue el enojo. Claro, después que se le fue el enojo, fue el que volvió a pedir, pidió por favor, no podemos vivir sin Ormero. Exacto. Y así fue, al tiempo volvieron a... Con el mismo éxito volvieron. Con el mismo éxito. Lo castigaron un poquito nomás. Había un actor que realmente se constituyó en su segundo, y que la gente lo tiene ahí en su memoria, justamente por eso, por haber sido el bastón de apoyo de Alberto, que fue Javier Portales. Sí, un actorazo impresionante. Lo sacaba de apuros a mi papá porque, de memoria, no. Él era más improvisar, era más, ¿qué vamos a hacer ahora? Decime qué tengo que decir, dos minutos antes de grabar. Claro. Javier era el estudioso, Portales. Era el que sabía, el que llevaba el guión, la cosa que iba a pasar, el que venía después, mi papá. Y lo ha salvado, porque no se acordaba, aparte de ir a buscar el cartel, y traerlo y leerlo, y devolvérselo al apuntador, cosa que fue el primero que lo hizo también. Claro. Portales hacía así, le decía la letra de costado. Y eso ya era desopulado. Y también, y también, bueno, nosotros mientras vamos hablando, vamos viendo algunas secuencias de la participación de Javier con Alberto, pero también fue el inventor del chivo, porque Saboy... No me digas nada, querés hacer una fiesta, querés festejar los 15 años, me parece fantástico, ya sé. Me voy a Saboy, ahí a la calle Callao, a la bodega del mundo, y ahí compro los mejores vinachos, las mejores cosas que tienen en lata. ¡Sí, Saboy, traigo! Todas esas ocurrencias que tenía, que eran, que lo caracterizaban, y decían, ¿cómo debe facturar Olmedo? Que no era la época de oro en ese momento. Más que nada nos regalaban a toda la familia productos. Eran zapatos, carteras, pasta de dientes, teníamos, pero para hacer un negocio aparte. Pero yo creo que él se afianzaba más, quizás con esos productos, son de la amistad que él formalizaba con esa gente. Entonces, él seguramente, más allá de la parte económica, que creo que en él no lo motivaba, que era, se hacía amigo del dueño de Saboy, de las bodegas, y entonces decía, escúchame, va a ver cómo yo te doy manija. Y entonces él agarraba y decía, cualquier cosita, sí, hay unos vinos, y empezaba a chivear de una manera espectacular, decía, Saboy, Saboy. Y como eso, nombraba otros productos, que hay muchos hoy que lo imitan, ¿no? Ahora lo imitan. Y cobran fortuna. Y cobran fortuna porque imagínate. La cosa cambió. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de Alberto y sus ocurrencias. Bueno, entonces Tarzán escucha ese grito de, pidiendo auxilio, que era Jane en el dago. Y habría cocodrilos, habría. ¿Cómo había cocodrilos, piraña, había de todo, de un breal en esa época? Y entonces Tarzán se sube a un árbol, agarra una liana, pin, se dice, agárrate de mí cuando pase sobre ti. ¿Todo eso? Agárrate de mí cuando pase sobre ti. ¡Gran chamullador, Tarzán! Entonces comía unas raíces, bueno, y entonces, no, viene Tarzán en el aire. ¡Hazá voy! Y cuando pasa sobre Jane Jane, ¡tac, se agarra! Y ahí viene el famoso grito. ¿Por qué quiere contar si él mismo fue que le comiste? Sí, pero no se pudo agarrar bien de los pies ahí. Y bueno, qué va a ser, pero la salvó, ¿eh? ¿Y de dónde se agarró? Y se agarró donde pudo la muchacha. Antes de que se la coman la piraña, Tarzán ahora anda con bueno. ¡Me trae a conozco! El recuerdo, el recuerdo de otro, el recuerdo de otro grito famoso. El del famoso pájaro. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pájaro es? Hay un famoso pájaro nacido en, no en el Congo, este de Soweto. Sí. Bueno, este pájaro es de grandes alas, ¿no? Pero de patitas muy cortitas. Firme las patas, pero muy cortitas. Entonces para despegar, corre, corre, 100 metros, ¡pim! y despega. Ahí no pasa nada. Pero el grito viene del aterrizaje. Cuando estás cerca al suelo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Porque las patas son cortitas y tienen los pequeños. Y esas playas llenas de tosca, y otras llenas de piedra. ¡Pá, pá! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero abrojos. ¡Abrojos! Y después las van a los monos para sacarle los abrojos. Ahí hay un pájaro. ¡Uy, uy, uy! Bueno, alguien que siempre lo recuerda muy bien en todos sus programas, y que justamente trabajan acá en la emisora, o sea, sacan sus programas, es Susana Jiménez. Susana fue, quizás, a partir del año 70, fue la diva, fue, y fíjate vos, que ha pasado 30 y pico de años, y sigue estando en un plano único. Ella, cuando se forma la dupla Alberto Olmedo-Susana Jiménez, Susana Jiménez-Alberto Olmedo, se produce una conmoción espectacular, porque se unen los femeninos con los masculinos, de una manera en la cual, por ejemplo, creo que era mi novia, el travesti, esa película que... Sí, muy buena. Más allá de las que hicieron con el gordo por ser... Sí, exacto. Y han hecho un programa de televisión, un ciclo juntos también. ¿Qué se llamaba? Alberto y Susana. Y ella hacía de profesora de inglés de mi papá, y era muy cómica. No, no muy cómica. Lo que pasa es que, lo que ocurría con Javier, y lo que ocurría con Javier Portales, y con otros segundos más que acompañaban a tu papá, él les daba pie también para que pudieran improvisar, pero no le podían ganar. Y no, pero él les daba todo el pie para que se puedan lucir también ellos, a todo el mundo. Exacto, y nunca fue egoísta de resaltar, yo soy Olmedo y acá se acabó la causa. No, 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 él le daba... O iba todo el elenco al teatro, o él no iba. Exacto. Eso era la pauta. Yo tuve ocasión de charlar con su secretario, que lo vi en Mar del Plata. Sí. Cómo lo quería. Sí, oh, sí. Cómo lo quería. Y como él, un montón de gente, las anécdotas que se cuentan sobre Alberto. A mí me pasa algo, me pasan muchas cosas, pero una de las que me pasó muy cómica fue en Buenos Aires, cuando me tomé un taxi, y el hombre me preguntó si yo era la hija de Olmedo, le dije que sí. Me empezó a contar cosas que le han gustado a mi papá, y cuando llegamos no me quiso cobrar, porque mi papá le había dejado como, no sé, 50 dólares de propina. Claro, claro. ¿Cómo te voy a cobrar? Me dijo. Qué grande. De aquella época, de hace años. Fíjense en las anécdotas que estamos teniendo de ese único, único personaje que realmente quedó en la historia de todos los argentinos, que fue el señor Alberto Olmedo. Vamos a un corte y enseguidita volvemos. Dale, dale. ¿Sabe que ahora que la miro bien, usted es un churro bárbaro, no? Una noche esta, podríamos ir al biógrafo a ver una cinta de amor. Churro, biógrafo, cinta de amor, qué divino, sos más antiguo que un terreno, man. Además me tengo que apurar, porque tengo que salir con un tipo que mata a mí, que mata a mí, goy. Y si mata a mí, le es como al Capón, ¿eh? ¿Para qué decís? ¿Qué decís? Otro, otro, otro. Bueno. Bueno, basta de tonterías, ¿eh? ¿Qué te pasa? Esta noche vamos a bailar al centro de almaceneros, ¿eh? ¿Eh? ¿Vamos a bailar? ¿Pero qué decís, flaco? ¿Qué mambo es este? No, mambo no. Digo, algún bolero, la cosa de uno, ¿eh? Como ese bolero que dice... A ver. La noche que soñé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que soñé contigo. ¡Flaco! Dale, achica el pánico. ¿Pero quién te enseñó a bailar a vos? ¿Gaeta? ¿Quién? ¿Gaeta? No, ¿quién es? Bueno, déjala así. Déjala, cortala. La seguimos tomorrow. Tomorrow es lo que la vuelve loca. Tomorrow. Oye. Hey. ¿Qué? Hey, men. Uy. ¿Pero es que te diga una cosa? Sí. ¿Vos y yo nos vamos a tener fantásticos? Nos vamos a tener mil puntos, men. ¿Qué te paro, di? Si hablamos el mismo idioma. ¿Qué? ¡O miento!